Hace poco mi profesor de escritura literaria, Jorge Carrion, me propuso hacer un ejercicio que quiero compartir contigo. Se trata de un ejercicio que nunca me había propuesto a hacer, porque en el fondo siempre he sabido todo lo que en él aterricé. Pero hacerlo me permitió conseguir una perspectiva de mí mismo y de mi trabajo literario desde sus inicios y hasta la realización y publicación de la más reciente de mis novelas, ya hace algunos cuantos años. Me propusieron contar y esquematizar mi mundo literario propio, así como reconocer cuáles han sido mis influencias al escribir. Te lo comparto no solo para que me conozcas, que también, sino para que te fijes en lo que hice y te propongas hacer lo mismo. Ahora puedes ser tallerícola de hueso colorado. Ayúdame y beneficiate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpinter.com barra soy tallerícola, elige la suscripción que más te guste y empieza a disfrutar de los beneficios de ser un tallerícola de verdad. Tu apoyo me dejará seguir haciendo estos vídeos que tanto te gustan y te forman como un escritor profesional. Además de darte un montón de beneficios que no tiene un seguidor común del canal. Comerciales aparte, sí. Es verdad que ya escribí algunos libros y hasta los he publicado, pero eso realmente no importa. Todos tenemos un mundo literario propio y podemos reconocer las influencias que proyectamos en la mucha o poca obra que escribimos. Así que ignora el hecho probable de que no hayas escrito un libro entero aún o que este se haya publicado y céntrate en identificar tu propio desarrollo artístico. Desde el momento en el que empezaste a leer y escribir y según lo que hayas escrito hasta ahora, otra alternativa es que si no has escrito aún, te propongas hacer el ejercicio como una especie de proyección a futuro de lo que te gustaría que fuera tu mundo literario propio y las influencias que te lleven a él. Como si estuvieras viéndote realizado o realizada en un futuro próximo. Va a ser igual de útil. Para contextualizar un poco, diré que hice este ejercicio sin prepararme nada. Por eso me propuse hacerle una intro y un remate, así como editarlo un poco para hacerlo más fluido. Ponte cómodo o cómoda. Repárate algo de beber o de picar porque no es un vídeo corto, pero te puede resultar interesante por reflejo. Me interesa más que te fijes en lo que hice y cómo dejé que mis pensamientos fueran aterrizando, el tipo de ideas que conseguí aterrizar y cómo éstas fueron construyendo mi mundo literario personal, así como reconociendo mis influencias. Otra cosa que debes saber es que no llegué más lejos porque se me acabó la batería de la cámara grabando. Como no preparé nada, llegué hasta donde la batería de la cámara me dejó, pero aún así creo que pude decir todo lo que necesitaba. Al menos hasta un punto de mi recorrido artístico que empieza por ahí del 2006-2005 y termina más o menos en 2016. O sea que se resume en grosso modo 10 años de mi actividad como creador. Pero no alcanzo a decir nada sobre lo que ha pasado conmigo desde 2016, que no ha sido poco y es la etapa en la que me encuentro ahora. Pero ya que es precisamente en lo que me encuentro ahora y de que se trata de un trabajo en progreso, lo mejor será que deje pasar un tiempo y dedique otro vídeo futuro a la actualización de mi mundo literario, digamos presente o posterior a 2016, del que quizá ya pueda hablar con más altura porque habré terminado o estaré por terminar los proyectos literarios en los que me encuentro trabajando ahora. Este es pues mi mundo literario personal y las influencias con las que he trabajado durante los últimos 10 años. Bueno, yo creo que está cantado que probablemente este vídeo no vaya a salir bien. Como siempre digo, podría estar peor y la idea es hacer cosas. Así que nada, me voy a poner a hacer cosas. No tengo nada preparado, no tengo ningún guión, solo tengo una muy buena intención y ganas de aclarar un poco mi mente. Y hacer un ejercicio que me han propuesto en el máster de creación literaria en el que estoy trabajando ahora. Un ejercicio que consiste en hacer un mapa de mi mundo propio como escritor y de mi tradición. Voy a soltar ideas un poco sobre la marcha. Es bastante probable que haya cosas importantes sobre mi propio mundo literario que se me pasen, que no termine diciendo. Cosa que, bueno, tampoco me preocupa en exceso, pero que sí me interesa decir porque finalmente puedo cambiar de opinión dentro de algún tiempo. Yo creo que estas cosas no están demasiado claras ya desde el primer momento. Sobre todo no cuando tienes tan poca obra, cuando has escrito tan poco y estás descubriéndote, ¿no? Estás aclarándote. Bueno, voy a empezar por decir que como ves en esta página, bueno, medio ves porque está un poco distante. A ver si lo arreglo en la edición y consigo que se vea un poco mejor. He hecho un recuadro, ¿vale? A la hoja. En esta hoja pretendo empezar a hacer una especie de mapa. En realidad, estos márgenes negros con azul significan dos cosas. El color negro significa un tipo de mundo propio que probablemente sea el mundo lingüístico o el mundo lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje como un universo personal en el que una de las cosas más importantes de mi mi obra o en el que se enmarca mi obra como una cualidad muy representativa y muy trascendental. Sobre todo se puede detectar mejor en la última de mis novelas, que es Curso de Belleza, Amor y Sexo, en la que hago un esfuerzo por desarrollar mucho mejor, con una intención más clara y más evidente, un lenguaje personal que en mi opinión se viene ya planteando, ¿no? O previendo en algunas de mis obras anteriores, sobre todo desde la escritura de mis primeros ejercicios literarios. Una de las cosas que se me decía muy a menudo en la universidad y en los talleres literarios a los que yo asistía era precisamente que tenía un lenguaje muy personal que incluso llegaron a denominar a algunas algunos profesores como como una voz o un estilo muy propio que a pesar de mi juventud pues por lo visto ya venía conmigo, ¿no? Porque tampoco es que yo hiciera un esfuerzo demasiado grande por trabajar en él, me ha venido un poco como de fábrica. Es una voz que ya ha estado muy en mi interior, ¿no? Entonces he dicho que este color negro representaría este gran marco ahí. Ahí se engloba prácticamente toda mi obra, ¿no? Un universo lingüístico o de lenguaje en el que se enmarca mi mundo literario. Y luego está este color azul que está dentro de las fronteras del universo, del universo del lenguaje que representa una parte también fundamental de ese universo, ¿no? Y que he decidido poner en conjunto porque creo que van de la mano. Me refiero a mi mundo personal, geográfico quiero decir, ¿no? En clase, Jorge Carrión, mi profesor de escritura literaria, que es por quien estoy realizando este ejercicio de reflexión ahora mismo, nos invita a pensar en cuáles son los tipos de mundo literario que nuestra obra representa, ¿no? Y que también nos representa como artistas, como escritores. Yo he descubierto a través de su clase que puedo denominar mi propio mundo literario como un mundo geográficamente personal porque a diferencia quizá de otros escritores que se preocupan o se centran en la representación de sus barrios, de sus casas, de sus ciudades o incluso de sus países a lo largo de muchas de sus obras. Yo estoy configurando un mundo muy personal que ya no se reduce a un solo país o a una sola ciudad. Un mundo que tiene que ver con mi historia personal como creador, pero también como individuo un poquito nómada del siglo XXI en el que me toca vivir. En los últimos 10 años de mi vida he tenido que vivir en muchos lugares, mayoritariamente en España, pero yo soy mexicano de origen y me he creado en la Ciudad de México, en donde estudiaba y trabajaba y sin embargo no vivía, ¿no? Ahí nací, pero mis padres decidieron salirse de la ciudad para comprar su propia casa, que es donde la podían comprar. Y tengo como esa mezcolanza, ¿no? Está por una parte la Ciudad de México, está por otra parte el Estado de México, que es en donde estaba la casa de mis padres, donde me crié con ellos. Y luego han estado las ciudades de España en las que he vivido, ¿no? Ha estado la ciudad de Sevilla, en donde me he encontrado la mayor parte del tiempo, pero también la ciudad de Marbella y la ciudad de Córdoba. Córdoba con un protagonismo muy especial porque allí llegué por primera vez a España para residir en la Fundación Antonio Gala. Y tanto Córdoba como Sevilla han sido ciudades muy significativas para la constitución de mi mundo o de mi universo literario, sobre todo, como veremos un poco más adelante, en la última de mis novelas, que es Curso de Belleza, Amor y Sexo. Luego también he estado viviendo en Andalucía, he vivido una temporada en Marbella y bueno, me he estado moviendo, ¿no? Dentro de la propia Sevilla también podría hablar de microuniversos, ¿no? Porque he hecho míos diferentes barrios. Y ahora mismo me estoy... Me encuentro viviendo en la ciudad de Barcelona por los estudios del máster y de pronto también empiezo con el paso de los meses a reconocerme, a identificarme con esta parte del país, ¿no? A entender qué parte de su identidad se va a quedar conmigo. Porque creo que de todos esos sitios que he mencionado antes y en los que he vivido, hay algo ya en mí que difícilmente se irá, ¿no? Que no se puede ya dividir de mí y que ha configurado lo que es hoy mi mundo geográfico literario. Y dependerá un poco de hacia dónde vaya mi vida porque, bueno, en principio yo tengo planes de seguir viviendo en la ciudad de Sevilla pero uno nunca sabe. La vida me ha demostrado que esto no tiene realmente... Bueno, al menos la vida que a mí me está tocando vivir, ¿no? A lo mejor mucha gente de mi generación puede coincidir conmigo en esto. La generación de nuestros padres quizá lo tenía más claro y no le resultaba tan difícil establecerse pero mi generación, la generación millennial que empieza en 1985 que es justo el año en el que yo nazco es una generación que ya no echa raíces tan fácilmente no porque no quiera, sino porque el mundo nos obliga un poco a ir y venir a diferentes partes del mundo y así se va configurando nuestro propio universo y en mi caso mi propia personalidad creativa. Bueno, ahora ya que he definido que el color negro es el mundo del lenguaje, el mundo lingüístico o el universo lingüístico como mundo personal, mundo propio y que el color azul que está dentro de ese universo lingüístico representa un mundo propio en el que se fusionan diferentes ciudades de España y México para constituir mi mundo geográfico personal o mi mundo personal más allá de una geografía específica. Quisiera empezar a desarrollar qué es lo que ha habido hasta el momento dentro de ese universo. Mi primer libro que es Pasiones Simples que está representado por este circulito es una obra que nace en la ciudad de Córdoba dentro de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores y en esta obra trabajo con autores que son muy 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 importantes para mi desarrollo como escritor y esta obra representa quizá como el principio del desarrollo de unos intereses muy personales. Pasiones Simples es un homenaje a toda la obra del Marqués de Sade pero también tiene una gran influencia de toda la cuentística latinoamericana que encuentra a su mayor exponente en Edgar Allan Poe. Es muy curioso el caso del desarrollo de la tradición cuentística latinoamericana porque su mayor maestro es un norteamericano cosa que no pasó con los estadounidenses. Esto es una teoría personal. Para escribir Pasiones Simples dentro de la cuentística latinoamericana yo destacaría probablemente a Cortázar como uno de los autores que más me influencian pero también destacaría formalmente hablando, sobre todo no temáticamente, a Andrés Neumann que descubrí justo en la época en la que estaba yo trabajando en este proyecto. Otro autor importante Apollinaire creo que se escribe así van a disculpar mi francés ahora mismo no recuerdo cómo se escribe Apollinaire que también he descubierto mientras trabajaba en este proyecto. Finalmente creo que uno de los autores que más terminó ahí como haciendo que todo esto cuajara desde lo formal es Robert McKee con el guión con su libro el guión que termina siendo como un libro fundacional que me ayuda a comprender mucho la construcción dramática y que hasta ese momento no conocía no había leído no había estudiado y que ha resultado súper revelador. En Pasiones Simples que es un libro de cuentos lo que hago es explorar las prácticas de la sexualidad humana sin descontextualizarlas de las emociones o de los sentimientos como reacción a la lectura de toda la obra del Marqués de Sade. A leer a Sade me doy cuenta de que es muy revelador muy curioso y muy valiente por su parte ha sido muy valiente por su parte dar la vida por su obra y por que el mundo pudiese llamar por su nombre aunque muchas veces de una manera cruel y cruda violenta a las diversas prácticas que ya se venían realizando de toda la vida pero que la sociedad mojigata no era lo suficientemente valiente como para referirse a ellas o incluso representarlas y algo que me llamó mucho la atención en Sade probablemente porque era yo un muchacho hace poco más de 10 años era un muchacho pues más ingenuo con menos experiencia en la vida pero sobre todo que no sabía muy bien todavía lo que significaba vivir una relación amorosa verdadera me pareció que aunque era muy interesante no podía ser que la sexualidad humana realmente estuviera tan dividida de la práctica sexual luego descubrí que me equivoqué que en realidad que sí que puede estarlo pero bueno todo este este concepto esta reacción de leer a Sade y de empezar a trabajar en estas pasiones simples por cierto se llama pasiones simples la obra porque cuando cuando leía 120 días de Sodoma descubrí al final de la novela una clasificación de lo que Sade llamó las pasiones si no recuerdo mal se llamaban pasiones simples pasiones complejas pasiones criminales y pasiones asesinas obviamente las complejas las asesinas y las criminales eran bastante más densas y bastante más intensas que las simples pero es que las simples no es que fueran realmente chuminadas es que ya las pasiones simples eran bastante heavy dentro de esa clasificación entonces me hizo muchísima gracia porque me pareció muy irónico que incluso esas que ya eran bastante intensas fueran clasificadas como simples y utilicé esa clasificación para titular a mi libro porque lo que hice fue elegir entre 8 y 10 no me acuerdo muy bien de esas pasiones como para inspirarme en cada una de ellas y a partir de ahí desarrollar una historia en la que pudiese plantear esa práctica diversa desde la inclusión desde la inclusión porque es un libro muy muy queer ¿no? muy gay pero también muy hetero pero también muy bi pero también es como ese abanico de de diversidad sexual en el que las experiencias de mis personajes pusieran de manifiesto estas estas pasiones a veces intensas y violentas y descarnadas pero al mismo tiempo vinculadas a una pasión ¿no? a un amor a una emoción a un sentimiento que no tiene por qué ser necesariamente el del enamoramiento pero pero sí a las emociones o a los sentimientos ¿no? que es lo que me parece que estaba o que ha estado fuera de Sade muy probablemente porque eso es lo que se proponía él ¿no? bueno como he dicho antes quizá me he dejado muchos autores fuera ah ahora me estoy acordando de otro autor importante que es Philip Roth Philip Roth también se convierte en un autor importante para mí su novela El mal de Portnoy inspira incluso alguno de los cuentos de pasiones simples formalmente hablando más que más que temáticamente hablando Philip Roth Neumann Poe Cortázar y Maquí son autores que que forman o sea vamos a a llamar o sea vamos a subrayar aquí a estos autores que que son los que producen una influencia más bien formal ¿vale? porque Sade y Apolliner son más bien temáticos su influencia es temática y bueno aquí también hay un poco de todo ¿no? de la cuenta histórica latinoamericana de un montón de autores que ahora mismo no recuerdo pero que pudieron haber influido tanto formalmente como temáticamente esto es pasiones simples unos años después yo empiezo a trabajar mi segundo proyecto literario que termina siendo mi primera novela y ese proyecto literario se titula Las Puertas del Paraíso Las Puertas del Paraíso me tenía aterrado me tenía aterrado incluso años antes de ponerme a a escribirla porque es un proyecto que no nació completamente de mí no nació completamente de mí voy a explicar por qué Las Puertas del Paraíso es una una película cuyo guión original escribió Elena Garro y que dirigió Salomón Leiter y yo me planteé acercarme a esta historia una historia amorosa entre tres jóvenes adolescentes una chica llamada Blanca un chico llamado Andrés y otro chico ¿cómo se llamaba? mi otro personaje Dios mío ya me olvido yo de cómo se llaman mis personajes y todo qué horror bueno esto es lo que pasa cuando cuando te despegas ya tanto de un proyecto que que ya no te acuerdas de nada ¿cómo se llamaba? mi niño que tanto lo quiero se llamaba Andrés Blanca y ¿cómo se llama? y Paco ay Paco 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 Pacito Paco 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 vale entonces Blanca Andrés y Paco son los protagonistas de mis puertas del paraíso no recuerdo muy bien si se llamaba también Paco este tercer personaje importante de la historia en la película con guión de Elena Garro lo que sí recuerdo es que estaba Blanca y Andrés sí que se llaman igual al menos ahí sí recuerdo haber respetado yo hice una adaptación de este guión cinematográfico por encargo de mi amigo el director Julián Hernández a quien conozco en la universidad en la universidad tuve la oportunidad de coordinar una premiere la premiere de una película que estrenó este señor que se llamó Las Puertas de no El Cielo Dividido y fue una película muy muy bien recibida ganó muchos premios aquí en Europa en la Berlinal y tal entonces conozco a Julián Julián empieza a influenciarme mucho a nivel personal pero también a nivel estético con su con su trabajo y yo también estaba estudiando por este entonces estoy hablando de del 2000 6 probablemente finales de 2006 por ahí estaba estudiando cine en mi en mi trimestre de cine de la carrera de comunicación social entonces era una época muy muy cinematográfica para mí y Julián me dijo oye yo siempre he escrito mis guiones para todas las películas que he hecho y tengo ganas de trabajar con un equipo de guionistas y gente joven y tal yo me ilusioné como soy muy descarado le propuse escribir para él algo él se sorprendió un poquito por mi osadía luego me leyó un poco en el blog que escribía y descubrió que podría parecer interesante no sé le gustó algo de lo que yo hacía y me propuso trabajar en una primera versión de las puertas del paraíso entonces ahí ya fue cuando yo conocí por primera vez esta película protagonizada por una jovencísima jovencísima Jacqueline Andere y empecé a familiarizarme con la historia una historia ya digo de amor entre estos personajes en la película original la relación amorosa está centrada entre Blanca y Andrés yo he hecho una una variante de esa de esa historia en la que construyó un vínculo mucho más potente entre Andrés y Paco empezó siendo una película empezó siendo la adaptación o la actualización o el remake de una película vieja mexicana de los años 70 que no me gustó escribí dos o tres tratamientos de ese ensayo de este guión con la idea de que se realizara como película Julián los leyó le gustaban sobre todo las partes en las que yo realmente me despegaba de la historia original y proponía cosas personales pero yo estaba muy verde yo no sabía escribir cine ni siquiera sabía escribir historias de verdad así que lo dejé me frustró mucho y estuve mucho tiempo dedicándome a ello y no iba nada bien así que lo dejé hice una pausa grande y me puse a trabajar en la narrativa que es en donde siempre me he sentido mejor y lo que realmente me atrajo a la literatura y así aterricé en Pasiones Simples cuando yo dejo en pausa Las Puertas del Paraíso como un proyecto para el cine empiezo a trabajar en los cuentos de Pasiones Simples que son finalmente lo que me va a llevar a Córdoba lo que me va a permitir dar ese gran salto literario que significó para mí llegar a España y empezar a trabajar en la Fundación Antonio Gala este libro Las Puertas del Paraíso entonces se quedó ahí en suspenso y lo retomo cuando después de terminar Pasiones Simples y mi periodo de residencia en la Fundación Antonio Gala me mudo a Sevilla ya en mi nueva relación amorosa personal y con planes de asentarme en España me mudo a Sevilla y empiezo a estudiar muy pronto el máster en escritura creativa de la Universidad de Sevilla en el que me propongo nada más entrar que el trabajo con el que me voy a titular será mi primera novela será Las Puertas del Paraíso que es ese proyecto que había dejado pendiente incluso antes de llegar a España pero que lo iba a hacer desde la narrativa no desde el guión cinematográfico porque no me sentía preparado todavía para realmente escribir el guión de una película y tengo que decir que hasta la fecha sigue siendo así bueno para esta para esta obra hubo muchas otras grandes influencias tanto cinematográficas como como literarias un autor muy muy importante que es determinante para la realización de de mi proyecto Las Puertas del Paraíso es Goethe con su teoría sobre la novel o la novela corta porque esta novela que es sencilla una novela corta retoma mucho la tradición de las formas propias de la novel que en realidad no era otra forma más que de intentar mantenerme en este contexto de seguridad en el que yo me encontraba artísticamente hablando ¿no? del cuento a la novel sí que había un salto pero era bastante tímido no terminaba realmente de 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 separarme por completo del cuento creo que realmente nunca lo he conseguido quizá ahora lo podría intentar con mi con mi nuevo proyecto si llego allí porque esto ya se está haciendo súper eterno después de de Goethe en términos formales vamos a marcar aquí subrayados a los autores que que en términos formales son importantes hay otros autores que que tanto formalmente como temáticamente y de fondo ¿no? de contenido son influencias muy poderosas para para las puertas del paraíso y ahí se encuentra Raymond Carter este norteamericano al que empiezo a leer en en un periodo intermedio entre pasiones simples y las puertas del paraíso para cuando yo llego a las puertas del paraíso yo ya he leído una buena cantidad de de sobre todo cuentos ¿no? de de Carver es en donde se destaca más pero también hay una influencia muy poderosa de un joven cineasta angloparlante francófono canadiense llamado Javier Dolan cuya película Los Amores Imaginarios es probablemente la obra que más influencia produce en la adaptación que yo hago de las puertas del paraíso tanto la historia de Dolan como la forma en la que trabajan los personajes fueron para mí gran 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 fuente de inspiración y gracias al cine de Javier Dolan básicamente a esa película yo encontré una vía ¿no? para poder desarrollar mi mi intuición creadora Las Puertas del Paraíso que constituye ya digo una novela está construida por cinco capítulos que son a su vez novelas breves cada una de esas novelas breves se puede leer de manera independiente al resto es decir si tú solo lees la primera te puedes quedar allí y encuentras completamente el sentido y lo mismo pasa con las otras cuatro pero si tú haces una lectura conjunta y ordenada de todas esas novelas breves se construye la la novela no voy a decir la gran novela porque tampoco lo es pero cada uno de esas novelas cortas o esos capítulos novela corta configuran la novela grande total ¿no? seguramente me estoy dejando algún autor importante más estoy completamente seguro de que es así bueno ya claro por supuesto Robert McKee ya no deja de ser a partir de aquí a partir de las de pasiones simples McKee adquiere un peso fundamental o sea McKee ya está muy presente prácticamente en en todos los casos ¿no? o sea McKee viene de aquí pero llega hasta hasta las puertas del paraíso y luego también hacia el resto de los de los proyectos otro autor que es muy muy importante para mí en términos formales es Christopher Buckler con su libro El viaje del escritor otro autor que formalmente es muy influyente es Alejandro Zambra que si no mal recuerdo es chileno y que acaba de publicar por aquel entonces una novelita llamada Bonsai que también fue muy muy influyente para mí luego Sex Guy que es un director catalán hizo una película llamada Cran Pack que también se convierte en una en una obra cinematográfica que tiene gran influencia en la constitución del contenido de mi de mi novela y finalmente hay otra película de Chris White de Chris White llamada A Complete History of My Sexual Failures estas tres películas una dos y tres vamos a ponerle peli 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 y en el caso de Carver vamos a ponerle cuentos estos cuatro estas cuatro influencias o estas cuatro referencias tienen una una influencia más bien de fondo en las puertas del paraíso mientras que Goethe también formalmente Dolan Sambra Bogler y bueno por supuesto Elena Garro y Julián Hernández tienen ejercen una fuerza más bien formal ¿no? yo creo que en términos generales es así aunque podría citar algunos otros autores ¿no? este fue un periodo muy importante porque estaba estudiando el máster entonces Guillermo Samperio después bajó una nave recetas para nuevos cuentistas así se llamaba el libro Samperio también fue formalmente una una influencia positiva y hay un autor mexicano llamado Mauro Rodríguez también mexicano porque Samperio lo es que escribió un libro en los años 80 me parece que se llamaba Manual de Creatividad que también fue muy importante para mí porque me permitió entender mi proceso creativo de manera mucho más intensa en términos generales estos son los autores que han ejercido una influencia más importante en mí cuando escribí a las puertas del paraíso y tengo que reconocer que hay uno en particular que ejerce una influencia entre positiva y negativa que es José Carlos Carmona y lo vamos a poner así entre el cuadrado José Carlos Carmona no ejerce una influencia de fondo pero sí ejerce una influencia formal como mi profesor yo ya he comentado en muchos círculos literarios y villanos con mis propios amigos con otros escritores etcétera cuál fue mi experiencia con José Carlos Carmona voy a dejar un poco de lado mi opinión personal y subjetiva sobre lo que pienso que es su propuesta pedagógica pero sí tengo que reconocer que muchos de los conocimientos que compartió en clase me han resultado estimulantes José Carlos Carmona dijo cuando yo estaba trabajando en este proyecto dijo en clase que si un autor si un narrador quería realmente conocer las diferentes técnicas disponibles los diferentes tipos de narradores existentes para contar historias lo que había que hacer en todo caso era escribir un libro entero con cada uno de esos tipos de narrador para dominarlo para alcanzar a comprenderlo pero sobre todo dominarlo hacerse maestro en ese en ese tipo de narrador y su propuesta me ha parecido francamente interesante luego por otro lado dijo algo que en su momento no me sentó muy bien pero que después me hizo reflexionar y fue una experiencia muy significativa que da origen a mi a mi siguiente proyecto en parte ¿no? en parte me refiero a formalmente hablando la influencia de Carmona insisto está más en es más intensa en términos formales José Carlos Carmona fue constituyó parte del ¿cómo se llama? tribunal del tribunal de evaluación de mi proyecto final es decir él lee y evalúa junto con otros dos académicos profesores del máster mi proyecto final Las puertas del paraíso que fue dirigido por Mercedes Comellas y de una manera bastante despótica en medio de mi defensa me detuvo para cuestionarme duramente y preguntarme en qué idioma escribía parecería obvio quizá porque yo siempre he escrito en castellano pero Las puertas del paraíso es una novela ambientada en México en la ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos en la ciudad de Tijuana al norte del país en la frontera con los Estados Unidos y en la ciudad de México tiene una influencia del uso del lenguaje mexicana obviamente muy intensa pero es que yo ya empezaba a echar raíces en España para cuando yo terminé Las puertas del paraíso ya tendría poco más de dos años viviendo en el país y la influencia del uso del lenguaje en España estaba transformándome estaba cambiando la forma en la que yo hacía literatura y no me estaba dando cuenta no era muy consciente de ello quizá no lo supo hacer de una manera muy asertiva pero desde luego consiguió simbrarme consiguió despertar mi atención con respecto a este tema y probablemente desde la indignación pero esto me ha llevado me ha impulsado a querer trabajar precisamente ese aspecto el de mi uso del lenguaje deliberadamente mezclado entre el mexicano y el español andaluz que además es muy concreto de una región de España al sur para hacer gala de ello y esto ya me lleva al último de mis proyectos terminado que es curso de belleza amor y sexo curso de belleza amor y sexo nace a finales de 2012 esto se publica las puertas del paraíso se publicó en 2015 las pasiones simples también lo publiqué en 2015 aunque lo terminé de escribir en 2010 y este las puertas del paraíso empecé a trabajar en ella probablemente en 2006 2007 curso de belleza amor y sexo empieza a fraguarse en 2012 finales de 2012 y se publica en 2016 cuando gana el premio andalusia joven de narrativa la primera vez en andalusia que otorgan este premio a un extranjero y nunca se me se me explicó muy bien la razón por la que decidieron extenderme el premio más allá de la calidad de mi trabajo pero bueno a mí me gusta pensar que han decidido darle el premio andalusia joven de narrativa a un extranjero porque precisamente esta novela hace un esfuerzo muy poderoso por reivindicar el uso del lenguaje andaluz pero ya fusionado con otros usos de lenguaje en este caso pues el mexicano que es el mío en curso de belleza amor y sexo hay influencias muy poderosas por supuesto maquis sigue siendo fundamental maquis ya no se ha separado nunca de ninguno de mis proyectos el cuento en general la cuentística latinoamericana también sigue siendo una gran influencia para mi trabajo en curso de belleza amor y sexo porque aquí no repito pero si repito como lo explico mientras que en las puertas del paraíso hice una novela con novelas cortas en curso de belleza amor y sexo hago una novela con cuentos ya utilizando una forma más bien tradicional del cuento en curso de belleza amor y sexo la influencia tanto formal como de fondo temática más importante probablemente sea Lurrimour esta autora norteamericana que escribe un libro de cuentos en los años 80 me parece que se llama autoayuda y este libro la lectura de este libro que yo hice a finales de 2012 a principios de 2013 hace que en mi explote todo y empiece a trabajar muy duro en este en este proyecto curso de belleza amor y sexo es autoficción es un ejercicio en el que mezclo deliberadamente mis experiencias personales o algunas de mis experiencias personales durante los últimos cuatro primeros años de residencia en España y la invención pura y dura durante todo este periodo lo que no he dicho aún es que sobre todo a partir de que empiezo a trabajar las puertas del paraíso que ya me mudo a Sevilla yo creo mi propio taller de escritura creativa en el que soy profesor y con el que me gano la vida para cuando yo empiezo a escribir curso de belleza amor y sexo ya tengo pues por lo menos cuatro años y algo dedicado muy duramente al trabajo como docente de creación literaria en mi taller y gracias a ese trabajo adquiero un montón de conocimientos en términos formales muchísimo más que lo que he podido aprender durante estos periodos en los que trabajo en la fundación Antonio Gala y en la universidad de Sevilla para cuando yo empiezo a escribir esto ya llevo acumulada una buena cantidad de experiencia y de conocimientos acumulados de trabajo en mi taller de escritura creativa y me siento un poco desamparado es verdad que también llevaba dos años acercándose hacia los tres años de trabajo como coordinador editorial en una pequeña editorial de Sevilla que ahora murió que ya no existe que se llamaba RD Editores en la que empecé a trabajar pues muy poquito después de que entrara a la universidad de Sevilla y este conocimiento tanto el de la experiencia como coordinador editorial y junior editor como profesor de creación literaria mezclado con mis experiencias personales y la influencia de la de la lectura de esta autora poderosa que es Lou Rimour pues me me obligó era como tienes que hacer esto tienes que escribir sobre esto necesitas ponerte a escribir necesitas volver a escribir y el volver volver a escribir voy a ponerlo aquí volver a escribir era un concepto importante ¿no? para mí de cara a este proyecto porque entre pasiones simples y las puertas del paraíso transcurrieron pues si yo termino esto las puertas del paraíso la tuve que haber escrito de 2010 a 2011 y en 2012 más o menos ya estaba acabada porque fue el periodo este del máster ¿no? entonces en 2012 yo ya había terminado en 2011 yo ya había terminado de escribir las puertas del paraíso y pasiones simples estaba empezando 2013 porque el arranque de curso belleza amor y sexo vino prácticamente en diciembre de 2000 de 2012 y ya llevaba una buena cantidad de tiempo pues prácticamente dos años ¿no? sin escribir después de las puertas del paraíso entre cada uno de los proyectos transcurrió mucho tiempo de hecho casi siempre he detectado que esto me sucede ¿no? que necesito mucho tiempo entre uno y otro y el hecho de volver a escribir se convirtió en un motor de influencia temática para el proyecto o sea la premisa de volver a escribir daba forma de alguna manera al proyecto a mi a mi novela un libro que de manera formal también fue muy influyente durante la escritura del curso de belleza amor y sexo de Silvia Adela Cojan creo que se llama como escribir una novela me parece como escribir porque aunque yo ya tenía una experiencia previa pretendía hacer una especie de parodia a las obras de autoayuda a través de la autoficción para escritores mi curso belleza amor y sexo es en realidad la parodia no muy paródica pero pero si de un manual de creación literaria y para eso Silvia de la Cojan fue muy fundamental porque su manual como escribir una novela se volvió se volvió muy muy importante o sea un referente sin el que no habría podido profundizar ¿no? en la forma que quería darle a la novela Silvia de la Cojan también escribió un libro que se llamó autoficción me parece recordar debo tenerlo por ahí a mano también Silvia de la Cojan y este libro de de autoficción de Silvia de la Cojan también me ayudó pero este ya no tanto en términos formales como conceptuales ¿no? yo no no habían escrito nunca autoficción y era un género que en ese momento estaba empezando a adquirir mucha relevancia ahora mismo tiene toda la relevancia en el mercado editorial las obras más importantes son las ganadoras de los grandes premios en este momento yo me estaba dando cuenta de que era un género importante y que bueno pues que tenía sentido trabajar en él ¿no? además de que yo tenía una necesidad muy importante de trabajar con mi propia historia tenía una necesidad muy importante por volver a escribir y tenía una necesidad muy imperiosa por escribir por fin una novela una novela en términos contundentes no lo logré porque Curso de Bellas Amor y Sexo sigue siendo también un libro de cuentos también un libro de novelas cortas aunque formalmente hablando constituye una novela cuando se lee en su conjunto pasa algo similar a Las Puertas del Paraíso porque cada capítulo es un cuento ¿no? en términos formales no se puede entender como novela corta sino como un cuento pero no deja de ser eso ¿no? no deja de ser cuento yo creo que por mucho que me que me proponga o que me hubiera propuesto acercarme a la novela y alejarme del cuento alejarme del cuento se me está convirtiendo un poco en un despropósito porque me he formado esencialmente como cuentista esto es como que me enseñaran a hablar con un con un código determinado y ahora yo me quiera quitar ese código para para poder hablar ¿no? para poder explicarme entonces probablemente por eso es que estoy detectando este este patrón o así ha sido ¿no? porque no es nuevo para mí estoy intentando explicarlo bueno también para que se entienda un poco el conjunto de mi de mi universo referencial ¿no? hay más hay más influencias en cursos de belleza amor y sexo a ver si yo ah bueno claro 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 a ver algo que no he dicho aquí que es fundamental son dos cosas curso de belleza amor y sexo se hace posible porque me dan en México la beca del fondo nacional para la cultura y las artes aquí quedó feísimo vamos a borrarlo y lo vamos a volver de el conaculta que es una beca muy difícil de conseguir porque se la dan a nivel nacional a 12 personas que se dedican a trabajar esa disciplina en la que han sido becados y después de muchos años de pedirla y de mucho esfuerzo y de mucho trabajo para construir un proyecto que les merecía la pena conseguí que en 2013 en el periodo 2013 2014 me otorgará la beca entonces yo empiezo a trabajar curso de belleza amor y sexo a finales de 2012 principio de 2013 de modo que cuando llega la beca en agosto de 2013 yo ya llevo escritos por lo menos cuatro capítulos de la novela cuatro capítulos que por cierto perdí íntegros porque me robaron el ordenador literal entraron a mi casa y robaron lo más valioso que tenía y no tenía nada más valioso que mi portátil no se llevaron nada más solo se llevaron mi portátil y me dieron en la madre entonces a pesar de que yo ya tenía casi media novela hecha tuve que volver a empezar porque ya me habían aprobado el proyecto en el fonca y tenía que acudir al primer encuentro que se realizaba en México y claro tenía que llevar mis avances del proyecto entonces me puse como loco no sé si para bien o para mal porque la verdad es que creo que esos capítulos que perdí eran buenos pero ahora nadie los sabrá de todos modos creo que el resultado final no no fue tan malo y durante este periodo una gran 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 influencia Cristina Rascón que fue mi tutora profesora y ahora amiga durante este periodo de trabajo me ayudó junto con mis colegas sobre todo Demián Marín y Lorel Manzano se convirtieron ellos tres pero sobre todo Cristina Rascón en tres escritores que no tanto por su obra sino por su retroalimentación y camaradería de oficio una como tutora y otros como colegas creadores de sus respectivos proyectos que estaban al tanto de mis avances así como yo de los suyos pues fueron muy muy importantes y tuvieron una influencia muy determinante porque me ayudaron a ver cosas a entender cosas sobre la novela que yo yo mismo no era capaz de ver mientras estaba produciéndola estaba ya en México durante alguno de los de los encuentros porque durante la beca del Fonca me obligaban a asistir a tres encuentros a lo largo de todo el año estaba creo que en el segundo encuentro cuando llegó a mi vida Andy Warhol y menos mal que llegó a mi vida porque desde entonces mi vida es mucho más bonita Andy Warhol yo bueno a Warhol lo conocía por su por su trabajo con el pop art y ya me gustaba ¿no? pero no sabía que Andy Warhol había escrito un libro que se llama Filosofía de la A a la Z me parece que yo empecé a leer en esta época cuando estaba más o menos a la mitad de la novela en su segunda versión no en la que me robaron sino ya en la en la que conocemos ahora ¿no? y me puse a leer ese libro ese ensayo de Warhol del que rescaté una cita que hoy aparece en la página de epígrafes de la novela estas páginas iniciales en las que utilizas un par de citas que intentan representar darte algún avance ¿no? de las ideas que están detrás de la obra y ahí leí en Warhol una cita una frase suya que decía deberían de existir cursos de belleza amor y sexo y adquirió todo el sentido del mundo porque me di cuenta de que yo lo que estaba haciendo a través de este manual o este no manual de creación literaria lo que estaba haciendo era elaborar un curso de belleza de amor y de sexo en esta novela se desarrollan dos líneas dramáticas la de el escritor que está intentando superar una relación infructuosa y la de el escritor que está intentando superar su bloqueo creativo y superarse a sí mismo para conseguir la escritura de lo que él cree que no podrá conseguir que es la novela porque inevitablemente no puede hacer otra cosa que pensar en sus dramas personales y entonces teme que esos dramas personales no sean lo suficientemente poderosos como para que lo lleven a escribir la novela antes contaba yo que José Carlos Carmona fue muy muy importante para mí aunque de una manera un tanto ambigua vamos a llamarla tirante entre lo positivo y lo negativo cuando me dijo en la evaluación de mi proyecto a puertas del paraíso que en qué idioma escribía yo de modo que curso belleza amor y sexo es ese proyecto que nace como rebeldía como reivindicación a la opinión o al cuestionamiento de José Carlos Carmona de modo que para yo trabajar en esa reivindicación del uso del lenguaje decido centrarme en la utilización de una técnica narrativa muy poco habitual que es la segunda persona del plural perdón del singular de modo que toda la novela está escrita en segunda persona y para eso yo me dejo influenciar por otros autores que antes han utilizado esta segunda persona para escribir sus obras como Carlos Fuentes en aura o como Julio Cortázar en alguno de sus de sus cuentos famosos hay un ensayo escrito por un mexicano que es un ensayo difícil de conseguir porque se editó creo que en la universidad la UNAM en México él se llama Alberto Paredes y el ensayo se llama Las voces del relato y este ensayo fue muy muy importante y tuvo una influencia formal muy muy poderosa para trabajar la segunda persona de mi de mi proyecto uno de los cuentos de Cortázar que me influenció mucho fue usted se tendió a tu lado en el que el trabajo de la segunda persona es magistral y también hubo otro libro de cuentos en la línea de Lurie Moore y de las influencias norteamericanas de Philip Roth otra vez y el libro se llamó Goodbye Columbus que creo que se publicó más o menos por aquellas fechas en su traducción al español Philip Roth con Goodbye Columbus yo creo que esta novela es la que tiene mayor influencia norteamericana porque así como Star Roth y Lurie Moore ya me viene desde Las puertas del paraíso la influencia de Carver pero en Curso de belleza amor y sexo vamos a ponerlo aquí porque ya no me cabe en otro lado Carver vuelve a ser una gran gran influencia literaria tanto formal como temáticamente hablando porque su perspectiva del realismo yo creo que la conjunción la perspectiva del realismo que constituye la obra de Lurie Moore Philip Roth y Carver han sido muy importantes para entender el realismo desde una perspectiva muy particular muy personal en la que yo enmarco mi curso de belleza amor y sexo quizá ha sido algo largo pero realmente espero que al compartirme así contigo puedas entender mejor lo que tú puedes hacer por ti de cara al reconocimiento de tu propio mundo literario y sus influencias si después de ver este vídeo consideras que necesitas ayuda para trabajar tu propio mundo literario reserva una consulta al doctor narración y con un montón de gusto me pondré codo a codo a reflexionar contigo encontrarás la forma de reservar en la página de inicio de mi web israelpintor.com ubicando entre mi oferta formativa las consultas del doctor narración solo haz un poco de scroll en la página de inicio entra y sigue las instrucciones de reserva me pondré en contacto contigo de inmediato suscríbete al canal para que no te pierdas nada dale me gusta al vídeo y compártelo para que más tallerícolas como tú descubran y afiancen su vocación literaria suscríbete también al boletín de mi web entrando a israelpintor.com barra boletín y rellenando el formulario te escribiré cada semana y podrás formar parte de mi lista exclusiva de whatsapp para que puedas hacerme preguntas sobre creación literaria me inspiraré en ellas para hacer nuevos vídeos déjame saber si te ayudé escríbeme un comentario y cuéntame cómo te ha ido con tu propio ejercicio yo soy israelpintor coach literario y profesor del taller de escritura creativa escribe que la vida son dos días y en uno hay bloqueo chao chau